La cooperativa eléctrica de Ucacha presta el servicio de televisión por cable entre otros servicios a la comunidad y desde hace tiempo venimos trabajando en conjunto con las cooperativas eléctricas de la región. Aquí tenemos una cabecera de televisión que procesamos señales vía satélite y la distribuimos para todas las comunidades. Actualmente estamos llegando a 11 localidades cercanas a Ucacha y estamos trabajando en Lidler sumando contenido, sobre todo contenido digital en HD y en lo posible contenido regional de interés para nuestros usuarios. Por eso es de mucho interés poder sumar la señal de Río Cuarto. Ucacha, Bengolea, Olaeta, Charras y el resto de las comunidades de la región se vinculan mucho con Río Cuarto o tener hijos estudiando o comercialmente. Por eso nos parece importante y por otro lado, actualmente estamos sumando con el canal de la Universidad de Río Cuarto, es la novena señal cordobesa que estamos sumando en la red de televisión, que creemos que es el contenido diferenciador que tenemos contra otras competencias. Respecto de las 11 localidades que usted mencionaba, ¿una cantidad estimada de hogares o de vecinos que tienen el servicio? Sí, entre estas 11 comunidades sumamos 40.000 habitantes. Charras, Olaeta, Bengolea, Ucacha, Chazón, Pascanas, Ausonia, Santa Eufemia, La Carlota y Los Cisnes. Definitivamente el trabajo mancomunado fortalece a la región. Sí, trabajar en conjunto en estas comunidades chicas es fundamental. Estamos trabajando a través de una asociación de cooperativa que se llama ARCOP, que ha construido esta red de telecomunicaciones de fibra óptica y por eso podemos contar con un servicio de excelencia en estos pueblos chicos que de otra manera sería imposible. Hoy tenemos 84 canales analógicos, 92 canales en el paquete digital, de los cuales 50 son en alta definición. Y por otro lado, también transportamos el ancho de banda que utilizamos entre todas las cooperativas.